¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además, también se detectó un error mundial en el propio servidor de Niantic y de manera de disculpa directamente nos han reembolsado, para así decirlo, las compras perdidas y también dieron 100 Pokémoneras las personas que asistieron al evento, ya sabéis, el Pokémon GO Fest de Chicago. Niantic también nos ha mencionado que para todo el mundo dará un incremento en el radio de las apariciones de Pokémon y de los gobos también que se vayan recogiendo en las Poképaradas. Luego, pues en las 24 horas próximas a este evento, directamente, Lugia se encontraba disponible para todo el mundo en estas pequeñas batallas y, por supuesto, a los que asistieron a este festival se les repartió un Lugia. Por supuesto, la popularidad del equipo Mystic, es decir, el del Arctic 1, fue máxima, por lo que Arctic 1 también estará disponible en estas pequeñas batallas. Así como también se puede poner, como a los compañeros Pokémon, también se puede poner a los legendarios, que es una de las cosas más bonitas que se puede hacer, ¿no? Tener ahí la foto ya por fin, a tener un compañero legendario, que por fin ya se puede conseguir. También van a seguir lanzando actualizaciones para que estas pequeñas batallas se vuelvan más dinámicas y, pues eso, tengamos la oportunidad de tener, por así decirlo, un Pokémon legendario, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque se necesitan más de una persona para poder capturarlos. Nos vale que haya una incursión de un legendario e intentar ir vosotros, porque mínimo tiene que haber dos personas para que al menos ir luchando por el legendario, ¿vale? Aunque vosotros le podéis derrotar, pero tiene que haber mínimo dos personas, ¿vale? No vale derrotarlos una sola. No sé de qué equipo seréis vosotros, pero bueno, yo soy del equipo de Articuno, como estáis viendo. Es una... me encanta, ¿no? Lo que viene siendo. Bueno, me encanta el color azul. Y bueno, como Articuno también está bien chulo, aunque Zappdos en Montes están muy chulos. Pero bueno, por supuesto estoy contenta de que mi equipo, por así decirlo, haya sido el que más popularidad haya tenido. Y bueno, pues gracias a nuestro equipo, ahora todo el mundo podrá tener a Articuno también disponible, igual que Lugia. Ahora lo que me diréis, ¿y cuáles son las fechas esas de los Pokémon legendarios, no? Porque también es muy importante. Pues bueno, Niantic también nos ha confirmado las fechas de inicio y finalización de cada evento de las tres aves legendarias de Ganto. Ya sabéis, Articuno, Zappdos y Moltres, ¿vale? Lugia es de Yoto, ¿vale? Que lo sepáis. El evento de Articuno terminaba el 31 de julio, ¿vale? Porque fue justo esa semana en la que fue el Pokémon GO Fest. Y bueno, pues lo de Chicago, entonces directamente decidieron sacar a Articuno, el primero, por esa popularidad del equipo místico. Luego, del 1 de julio ya al 7 de agosto aparecerá Moltres y luego cuando acabe el de Moltres, justo por el día siguiente, el 8, aparecerá Zapdos hasta el 14 de agosto, ¿vale? Es una semana cada uno. Por el momento se desconoce también cuándo terminará el evento de Lugia, porque ya sabéis que el evento de Lugia estaba en el Pokémon GO Fest. Y bueno, como está disponible para todo el mundo, pues ahora mismo no se sabe realmente cuándo se va a salir, ¿no? Ya sabéis que estas pequeñas batallas por los legendarios se hacen en las incursiones en los gimnasios Pokémon, ¿vale? Pues alguno todavía no lo sabe, sobre todo porque cuando estéis en los gimnasios veréis que os aparece un huevo raro, puede que sea el Pokémon legendario. Así que nada más, os quería resumir un poquito lo que va a pasar en el Pokémon GO Fest de Chicago. Luego, que eso hubo un error con las compras y todo, pues apareció Lugia, se repartió para todos, igual que la camiseta que se nos dio. También directamente, pues han empezado también a repartir ya los tres pájaros legendarios de canto. Y nada más, es que lo poco que hubo ese día, pues os lo he querido traer así un poquito para que lo supierais. Si alguno no se había enterado, seguro que lo sabéis antes que yo estas cosas, pero bueno. De todas maneras, las he querido traer por si acaso alguno todavía está un poco perdido y para que supierais que había pasado ese fin de semana. Así que nada más, espero os haya gustado esta pequeña noticia sobre Pokémon GO. Que sigáis disfrutando este pedazo de juego que va a ser el juego del año 13, el juego del verano, seguro. Dejadme en los comentarios de qué equipo sois vosotros, si sois del equipo del Místico, y ya no me acuerdo cómo se llaman los otros, si sois del Zapdos o de Muel 3. Pero dejadme en los comentarios a ver cuál es el equipo que más gana, también así en el canal, de cuál es el equipo que más, el equipo que sois en Pokémon GO, ¿vale? Ya sabéis que yo soy del equipo Místico, del Articulo y del color azul. Así que bueno, el equipo azul ya tiene un miembro al menos. Así que nada más, seguid disfrutando, ya sabéis lo que tenéis que hacer y lo que os digo siempre, disfrutad, que es lo más importante. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!